Hey, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Lecturalia. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro del cual ya les había hablado en el pasado video que fue el Grow Up del mes de agosto y es Ready Player One de Ernest Cley. La verdad es que siempre les había querido hablar sobre este libro porque me pareció que fue un libro que se convertiría en uno de mis favoritos de este año así que por qué no hablar sobre él en una reseña. Ya dije que es uno de mis libros favoritos, ahora voy a decir el por qué. En primer lugar, es pura ciencia ficción. Digo, en un futuro donde está este videojuego, oasis, y todas las personas prefieren meterse a oasis que estar viviendo con los problemas que hay en la humanidad día a día, los problemas políticos, los problemas de hambruna, un lugar donde vivir, el agua, ese tipo de cosas que normalmente no suelen importar o suelen importar demasiado como para querer escapar de la realidad. Los videojuegos, las películas y series de los 80. Realmente uno de mis personajes favoritos fue este señor Holiday, el señor James Holiday, el cual fue el fundador de este videojuego, del cual yo les estoy contando, que se llama Oasis. Entonces, él ya había visto en su adolescencia mucho sobre los juegos de Pascua dentro de los videojuegos, acerca de cómo un señor, cuando en las máquinas no ponían quién era el creador de los videojuegos, puso su propio nombre dentro del videojuego como un juego de Pascua. Entonces, James Holiday dijo, bueno, ¿por qué no hacer esto con mi enorme fortuna cuando muera? Y eso fue lo que sucedió. Todo el mundo lo estaba buscando, pero no todos pudieron encontrarla, o al menos muchos se desesperaron en el intento. Así que aquí tenemos a este chico, Wade, que es nuestro protagonista y él va a encontrar la primera pista del juego de Pascua del señor Holiday. Me gustaba mucho que él tuviera hasta como esta obsesión con los 80, los videojuegos, las películas, las series. Incluso Star Wars, que yo ahorita estoy viendo Star Wars porque quiero hacerme paz. Y estas películas y lo que tiene que ver con el señor Holiday, ya que era un señor muy tímido, entonces él quería más bien que todos compartieran sus mismos gustos a través de esta búsqueda y que solo un verdadero fan o un verdadero Gunter, que es como se llamaban los buscadores del juego de Pascua del señor Holiday. Realmente, debo confesarles que es una idea original. Digo, ¿a qué persona en sus sanos juicios de Star Wars ocurrió una idea como esa, una aventura dentro de un videojuego? Digo, o sea, los videojuegos ya están creados, pero la idea plasmada en un libro sonaba de maravilla cuando yo la escuché por primera vez. Yo dije, tengo que leer Ready Player One. Pero no lo había hecho hasta, bueno, el pasado mes, pero siempre había sabido que era un gran libro y también sabía que lo iban a volver película. Pero de esto hablaremos más tarde. El huevo de Pascua. Bueno, el huevo de Pascua del señor Holiday es como que el premio es su fortuna, que son como 240 mil millones de dólares solamente. Para llegar al huevo de Pascua, según las primeras pistas que el señor Holiday dio, fue que el primero en averiguar la pista iba a encontrar una llave de cobre y luego a flanquear la puerta de cobre, luego una llave de Jade y luego una puerta de Jade o Jade, no estoy segura. Y por último, la puerta de cristal. Y en esa puerta de cristal se iba a encontrar el huevo de Pascua, que era la enorme fortuna y también otras cosas. Este chico y todos los Gunters y los Sixers, que son estos malvados que quieren apurarse de Asis y volverlo así como que con anuncios y pagado, entonces la gente no quiere que los Sixers ganen, no sostiene que ir a los Gunters y mayormente a Wade, ya que él es quien descubrió primero y creo que cuando una persona descubre algo en primer lugar, debe de quedárselo. Oasis como videojuego, creo que no me gustaría vivir en Oasis todo el tiempo, porque en Oasis puedes hacerle cuenta que puedes ir a estudiar allí, pues, bueno, no puedes comer, puedes trabajar allí y solo estás sentado, te pones unos guantes hápticos y unos visores, a menos que tengas un equipo más desarrollado, alrededor puedes hacer como que si estuvieras en una realidad virtual, una realidad diferente. De eso estoy hablando cuando digo que las personas realmente estaban en un asisto del tiempo, así que no me extrañas, pero no me extrañas. Si yo tuviera tantos problemas en el mundo, no creo que así me refugiaría en Oasis, pero no como para pasarme todo el día metida allí. Como ya les había comentado, la futura película se está avicinando y yo creo que este libro es una pasada y tiene un material riquísimo y excesivo para una película. Digo, cuando vengan los demás a ver esta película, ¡Wow! ¡Qué película! Y va a estar tipo, ¡Chole! ¿Y el libro? ¿Saben que un lector siente tanto orgullo cuando primero leemos el libro y después vemos la película? Ready Player One, uno de mis libros favoritos en serie. Sí, me gustó mucho, disfruté cada personaje, disfruté cada 1980, aunque realmente no conocía casi nada, pero me sirvió para aprender un poco y sobre todo para hacerme más friki. De forma que deben leer este libro porque es simplemente grandioso y a mí me encantó. Es genial, deben leérselo, no desaprovechen la oportunidad. Y quiero aprovechar para pedir una disculpa, pero este video atrasado me estoy poniendo al día porque mi computadora tuvo unos serios problemas. Estaré subiendo este video, no sé cuándo, y ya me estoy poniendo al día con For The First Time porque no puedo dejarlo. Perdón si lo llamo For The First Time, es que en inglés se oye todo mejor. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Lectura. Adiós.